Y en otra información, en Monterrey se realizará un encuentro con el fin de fomentar los valores. Más de 3.000 miembros del Movimiento Familiar Cristiano Católico de todo el país acudieron este viernes a la inauguración del XX Encuentro Nacional MFC. El evento se celebra durante este fin de semana en la nave Lewis en el Parque Fundidora. Con él se busca integrar y motivar a los miembros del movimiento a través de conferencias y convivios. El objetivo del Movimiento Familiar Cristiano es fomentar los valores humanos y cristianos en el vínculo familiar de la sociedad que sabemos hoy es tan urgente anunciar y vivir plenamente. Durante este sábado se espera que los presidentes nacionales Ricardo y Lucía Aranjo entreguen un informe para posteriormente despedirse y dar la bienvenida a los nuevos a ocupar el cargo. Ahora será la diócesis de Jalapa, pero definitivamente debemos reconocer que nuestra iglesia trabaja en unidad con los mismos programas, los mismos objetivos y es por eso que nos sentimos muy unidos trabajando por el mismo ideal. El Movimiento Familiar Cristiano Católico ha promovido valores humanos y cristianos para formar una sólida familia en la fe y comprometidos activamente en la sociedad con presencia en 82 diócesis de 92 que forman el país, actualmente integrado por 50.000 matrimonios y 14.000 jóvenes y adolescentes. Con imágenes de José Franco, Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.